Por esas calles del amor llegaste a mi, era verano y tu piel estaba en el frío. Jazmín de luna llevaba tu pelo, ardía en tus ojos la noche de enero. Y tu vida estalló en mi vida, corazón sediento vacío de amor. Y poco a poco fui perdiéndome en tu piel, la serpentina de tu boca me atrapa. Como un fantasma cruzaba los días, dejándolo todo por sentirte mía. Y en el claro perfil de tu nombre, aprendió mi sangre a nombrar a la mujer. Y te vi llorar, yo y gritaré mi nombre enamorada. Y fue tu voz una caliente puñalada, que me quemó en el adiós porque te amaba. Y en tu boca de azúcar quemada, se fue para siempre mi sueño de amor. Pero es que el cielo también tiene espinas, con fulgor de ángel, con temblor de niña. Y tu vida estalló en mi vida, corazón sediento vacío de amor. Nos prometimos luchar juntos hasta el fin, a tu egoísmo no pudiste resistir. Al primer golpe, abriste las alas, y volaste lejos, más allá del alba. Y tu vida, se llevó mi vida, trenzada en el vuelo de tu desamor. Y te vi llorar, te oí gritar, es mi nombre enamorada. Y fue tu voz una caliente puñalada, que me quemó en el adiós porque te amaba. Y en tu boca de azúcar quemada, se fue para siempre mi sueño de amor.